Las gemas ocultas de Karnatka Karnatka es el estado del sur de la India cuya capital es Bangalore. Es el sexto estado más grande de la India. Se extiende desde Belgaum en el norte hasta el sur de Bangalore. Karnatka es una amálgama de muchas culturas diferentes. El paisaje natural de Karnatka añade belleza a los lugares turísticos. Es una tierra cautivadora, rica en belleza, escénica, flora y fauna. Hay un montón de lugares para visitar ahí y una gran cantidad de lugares obtienen menos exposición, pero son igualmente increíbles para visitar como sus contrapartes. Vamos a echar un vistazo a ellos. Shibagange Shibagange es un lugar de peregrinación de gran importancia para los hindúes. La belleza escénica de Shibagange es fascinante y el terreno rocoso es un lugar ideal para el senderismo. La forma de la colina es como el Shibalinga y un manantial de agua fluye desde la montaña que la gente llama Ganga. De ahí sale el nombre de Shibagange. Shibagange también es conocido como Dakshinakashi debido a la presencia de muchos templos que suman a la divinidad del lugar. Los templos que se encuentran aquí incluyen Patal Gange, el templo de Sri Honadevi, la estatua de Nandi, Olokal Tirtha y el templo Ganga Dhareshwara. La estatua cortada en roca de Nandi, también conocida como Basavanna, es una atracción importante aquí. Las estatuas están talladas en las rocas empinadas y la escultura es única. Muchos Tirthas se encuentran en la colina como Kanva Tirtha, Agastha Tirtha, Patala Ganga, Kapila Tirtha, etc. Otros templos que se pueden visitar aquí son el templo Shardamba, el templo de Sri Honadevi y el templo de Sri Gavi Ganga Dhareshwara. Con ocasión del festival Sankranti, se celebra el matrimonio de Sri Gavi Ganga Dhareshwara y Sri Honadevi. La arquitectura del templo es increíble. Las estatuas de Srivaparvati situadas fuera y el templo de la cueva son alucinantes. El templo está tallado en las piedras y ofrece una estructura ejemplar. Las tallas de piedra representan la arquitectura del antiguo templo. La arquitectura del templo es preservada por el gobierno de Karnatka. Agumbe Agumbe está registrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se encuentra en Shimoga, Karnatka. Está cubierto de bosques verdes, arroyos brillantes y pequeñas cascadas, lo que hace que esta región en los Western Huts sea prácticamente un jardín del Edén. Agumbe recibe una precipitación media de alrededor de 8.000 milímetros y por lo tanto se llama Cherapunji del sur de la India. Cherapunji es un lugar situado en la parte noreste de la India y recibe la mayor cantidad de lluvia en comparación con cualquier otro lugar en la India. La vista de amanecer en el mar árabe desde Agumbe no se puede perder, ya que ofrece una línea de visión clara de unos 40 kilómetros. El mundialmente famoso herpetólogo Romulus Whittaker ha establecido una estación de investigación tropical llamada Agumbe Rainforest Research para estudiar las especies de King Cobra en peligros de extinción, que también es una atracción importante. La famosa serie de televisión india Malguriré fue filmada en estas áreas. Las principales atracciones para visitar en Agumbe son Agumbe Ghat, Kodlu, la cascada Tirtha y la estación de investigación de la selva tropical Agumbe. Los santuarios del bosque Gerusopa Gerusopa es un pequeño pueblo situado a unos 35 kilómetros de Honovar. El bosque se extiende sobre muchos kilómetros de selva rebelde a unos 30 kilómetros de la ciudad de Honovar. El bosque en su momento tuvo más de 100 santuarios construidos por una feroz reina llamada Jenabhairadevi. Fue famosamente conocida como la reina Pimienta y construyó este templo en Gerusopa. Llegar aquí es difícil durante el monzón y en las otras temporadas requiere un poco de planificación. Este es un lugar famoso para excursiones y pícnics para las escuelas locales. También hay un templo Jain, Jetur Mukha Vasari, en las ruinas. Chitradurga El fuerte de Chitradurga es conocido como un fuerte de piedra debido a que sus murallas están hechas de bloques pesados de granito. Se encuentra junto al río Vedabati. Tiene varias paredes concéntricas, entradas, cuatro pasajes invisibles y 35 caminos secretos. Además de todas estas características, el fuerte también cuenta con dos mil torres de vigilancia. El fuerte tiene numerosos templos como Zampige Siddheshwara, Hirinveshwara, Ekanathama, Falaguneshwara, Gopalakrishna, Anjaneya, Subharaya y Vasava. Un gran pedazo de hueso se ha mantenido en el templo de Hirinveshwara y se muestra como el diente del demonio Hirinvasur. También hay un cilindro de placas de hierro, seis pies de alto y diez pies de circunferencia, como el beri o tambor de tetra de Bhima. Una figura de Hirinvasura está esculpida en el Bhimana. En el templo de Siddheshwara también se guarda un pedazo de hueso mucho más grande que el del templo de Hirinveshwara, que también se cree que es el diente de Hirinvasur. Hirinvasura es un demonio mencionado en los manuscritos antiguos del Mahabharata, cuya hermana se casó con Bhima, uno de los hermanos pándavas. Si se interesa en restos históricos, puede encontrar tallas de piedra y esculturas, unidades de artilería, templos antiguos, piedras de molienda impulsadas por búfalos, utilizados para aplastar la pólvora, depósitos de agua, calderos para almacenar aceite, una puerta de teca resplandeciente y también un mirador para ver el área circundante. Vidar. El nombre de Vidar parece derivir de Viduru, que significa bambú. Según el libro Vidar Herites, publicado por el Departamento de Arqueología, Museos y Patrimonio del Estado, de los 61 monumentos enumerados por el departamento, alrededor de 30 son tumbas ubicadas en la ciudad de Vidar y sus alrededores. Esto explica el apodo La Ciudad de los Monumentos Susurrantes. Los sitios patrimoniales de Vidar y sus alrededores se han convertido en la principal atracción para el rodaje de películas en los últimos años, tanto Bollywood como en industrias cinematográficas de Carnáutica. Vidar también es considerado uno de los lugares más sagrados para la peregrinación de Six. A diferencia de que otros lugares de la región, Vidar es el lugar más frío y húmedo del norte de Carnarca. Vanavasi. Vanavasi está situado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Sirsi, que es un pueblo pequeño. La principal atracción del templo es un enorme Nandi, frente al señor Madukeshwara y el señor Madukeshwara en forma de linga. El linga tiene un tono de color de miel en ella y por lo tanto el dios Shiva es llamado como Lord Madukeshwara. Madu significa miel en canalá. Esta tierra mágica, como descrita en los poemas de Yamarasa y Calidas, ha perdido su glorioso brillo, pero no su elegancia. Los templos ornamentados, el elegante río Varda, paredes derrumbadas de un antiguo fuerte, gente hospitalaria y deliciosa comida, continúan infundiendo vida en esta antigua ciudad. Es un lugar donde las diferentes estaciones llegan con un encanto único de su propio invierno con niebla acariciando flores de loto que florecen en los diversos estanques, monzones con una espesa niebla y cascadas y el otoño con un toque de frío y primavera con la fragancia de las flores. Las instalaciones del templo son un tesoro de esculturas. Hay esculturas de varias deidades alojadas en templos pequeños en el patio, en particular una escultura de Naga con una inscripción en Brahmi y Prakrit. Es un trono de piedra intrincadamente tallado donado por Regunata Nayaka en el siglo XVII. Gracias. 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 Gracias.